David Cepeda, protagonista de Hasta el Fin del Mundo, producida por Nicandro Díaz, se mostró agradecido de que su primera aparición como chava en el melodrama haya sido trending topic en las redes sociales, además de que el tema principal se ha interpretado por Alejandro Fernández. Contigo, Hasta el Fin del Mundo. Te amaré, te amaré. A mí me encanta, me encanta, Miguel Bosé me encanta y me encanta Alejandro Fernández también como campo. Por otra parte, el actor Julián Gil, antagonista de esta historia, habló del proceso que pasa en su vida personal, ahora que está nuevamente soltero. Bueno, ahora estoy en un proceso, pues como digo yo, de curación, pero tranquilo, tranquilo, enfocado 100% en el proyecto, y bueno, cosas que pasan en la vida y hay que seguir adelante. Y en estas noches frías, pues agarrando mucho calor de donde venga. Por su parte, la venezolana Marjorie de Sousa, compartió en exclusiva, pronto podría incursionar nuevamente en la música. Poca gente sabe que tú cantas. Oh, yo canto. Sí, me encanta. Porque tú vas a cantar... Y me gusta mucho la música de Mariachi, así que... Porque cantaste en algún momento un tema de, no sé si de una telenovela, pero también estuvo... En Estados Unidos, tu forma de amar, se llama el tema. Y en Perfume de Gardeña, que me tocaba compartir con la Sonora Santanera, que bueno, que los amo y los quiero mucho y los recuerdo. Y cuando termine la telenovela, hay un proyecto muy bonito, pero quiero esperar, no quiero hablar de eso todavía. Televisa Espectáculos, Edén Dorantes.